¿Sabéis una cosa? Estoy triste, sí, estoy triste. Es que son demasiadas cosas juntas ya, ¿no? Son muchos disgustos. Ahora la FIFA va y sanciona al Madrid. ¿Sanciona al Madrid sin fichar? No sé si me voy a poder levantar de esta ya. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Sí, estoy muy triste por la sanción al Real Madrid. Qué cosas, ¿eh? Han vuelto a escupir hacia arriba. No aprenden, ¿eh? No aprenden. Les ha vuelto a caer el gapo en la cara, en toda la cara. Han escupido tan alto, de nuevo, otra vez, que en toda la cara. Pero es que tienen un currículum bien bonito, ¿eh? Tanto se reían de la imputación de Messi, Benzema ha imputado. Tanto descojone allí en la capital, en la meseta, con el fichaje de Neymar, con el precio, en fin. Y allí aún están esperando a De Gea. ¿Dónde está? Hoy el fax. Tanto hablar de la defensa del Madrid, del muro. El muro, el muro, el muro, sí. Un muro de cartón, porque se comió cuatro del Barça. Y eso que este año no les ha dado tiempo de hablar de triplete, porque claro, ha venido el Cherichev. Y les ha echado de copa Cherichev y compañía. Cherichev y Cía. ¿Os acordáis de Benito y compañía? Pues Cherichev y Cía, fuera de la copa. La policía persiguiendo a James Rodríguez por Madrid. Y el tío que no se para, que dice que le querían secuestrarse, pensaba él. Tócate las narices. Yo he querido recordar todas estas cosas porque el Madrid, el madridismo y la prensa ya sabe lo que es. El karma. ¡Oh, oh! Qué bonita palabra, el karma. Sí, y no el karma Barceló. No, no precisamente esa. No, 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 no. El karma del efecto Boomerang. Yo lo siento mucho, pero en mi opinión ahora mismo ser del Madrid es como tener un tío en Granada, que ni es tío ni es nada. Va, venga, seguidme el ritmo. Canta y no llores, porque llorando quedáis otra vez, merengues míos retratados. Lo del Marquez de Traca, o sea que ya ni lo comento, o sea, vamos, lo veas tú un ciego. Bueno, vamos con otro ejemplo de cómo la prensa ha valorado la sanción de la FIFA al Real Madrid y cómo en su momento explicó la del Barça. Victimismo en el Barça tras la sanción de la FIFA sin fichar. Cuando le toca al Madrid, la FIFA persigue al fútbol español. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Es un ataque de la FIFA al fútbol español. Vale, vale. Tiene gracia, tiene gracia. Ayer Eduardo Inda decía esto en el chiringuito. El Madrid cree que hay una mano negra por las sanciones. Mano negra, bueno, y luego es el Barça el victimista, eh. Un aplauso tú. Encima en el Madrid tienen la barra, como decimos aquí en Cataluña, tienen la barra de filtrar a su prensa amiga que no sabían nada de la sanción, que no se la esperaban. 26 de enero de 2015, diario AS. La FIFA investiga al Real Madrid por sus fichajes de menores. Al Barça en su momento se le desangró públicamente. Se pidió la dimisión de la Junta. Y al Madrid hay que victimizarle por aquí. Mira, vamos a hablar claro de una vez. El Madrid ahora es el Pupas, es el equipo llorón. Este Madrid recuerda al peor Barça. Al Barça del pasado. Al Barça del victimismo. Si es que yo he perdido ya la cuenta de las veces que ha salido este año Florentino Pérez a rueda de prensa a dar explicaciones. Explicaciones, por cierto, lamentables, sin peso, que no se sostienen. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Porque ellos están en una nube, están con nuevo entrenador, están con la felicidad. Que como vuelvo a escuchar eso, felicidad, yo os lo juro, me tiro al vacío. Roncero está eufórico, dice, vamos de manita en manita. Gracias, Zidane. Para manita, los cinco balones de oro de Messi. Eso sí que es una buena manita, ¿eh? Y para acabar el vídeo quiero hablar de Cristiano. Sí, del nervioso Cristiano. En menos de un año este señor ha agredido cinco veces. Cinco veces a cinco jugadores, a cinco equipos. Repito, en menos de un año. Aquí podemos ver los cinco momentos en que Cristiano ha agredido. Las Palmas, Sevilla, Barça, esos fueron tres partidos consecutivos en que Cristiano agredió. Luego este del Sporting y el de la temporada pasada, que entra dentro del mismo año, a un jugador del Córdoba. Es inaceptable. Lo que está haciendo Cristiano es inaceptable. Hay que decir, basta, alguien le tiene que pegar un tirón de orejas. Alguien le tiene que decir a Cristiano que juega fútbol, que no juega taekwondo. Algunos se enfadan porque le llaman atleta. Es que ya no es que sea un atleta. Es que Ibrahimovic se ha apoderado de su cuerpo. Es que es tremendo. Solo hace que soltar patadas. Es Ibrahimovic, pero en negativo. Taekwondo, tú, Cristiano, taekwondo. Yo no sé si no soporta que Messi haya ganado otro Balón de Oro y que definitivamente sea el mejor de la historia. Yo no sé si está nervioso el hombre porque ve que es su última temporada y solo ha ganado una liga con el Real Madrid en seis años. No lo sé. Lo que está claro es que la barra libre de patadas de Cristiano Ronaldo se tiene que acabar de una forma u otra. Y te vas donde está, te vas durmiendo, ¿no? Durmiendo, claro. Que solo se despierta cuando escucha que el Barça y Cataluña se van a ir de España. A eso sí que se despierta como buen exmilitante de Fuerza Nueva. Los árbitros solo tienen que hacer mirar de una vez con Cristiano Ronaldo. Que solo hagan mirar porque, con perdón de la palabra, pero es que esto parece el coño a la Bernarda. Da la sensación que a Cristiano se le puede permitir todo, que tiene barra libre. Mirad este artículo. Diario Levante. El mercantil valenciano. Aiza Gámez pierde la categoría tras expulsar a Cristiano. Explica este diario que Aiza Gámez tuvo que declarar ante el comité para explicar la expulsión de Cristiano. Y que el Real Madrid presentó una petición para que el árbitro no les volviera a dirigir. Ahora entiendo muchas cosas. Cuatro agresiones, cero amonestaciones, cero expulsiones. Esta temporada. Bravo, bravo. Luego el malo es Suárez. Luego el malo es Neymar por hacer una gambeta, un regate. Vale, vale, vale. Bueno, majo, me voy para casa que ella refresca. ¡Hala! Mirad que estoy en la playa y me pongo nervioso hablando de estos temas, eh. Mirad que vengo para relajarme pero no lo consigo. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! Me preocupa que pisquis tan de pressa, això fa que estiguis de mal humor, tot i que sé que pots fer, tot el que et proposis...